muy buenas y bienvenidos otra semana más al canal esta semana me gustaría hablaros de una cosa que veo que sigue creando bastante controversia a la hora de saber si podemos como o en qué momento usarlo hablo de los medidores de tds o por lo menos que son los tds estamos preparados vamos a ello vamos un poco con la teoría de lo que son los tds los tds es la concentración total disuelta de sustancias que tenemos en el agua o total de sólidos disueltos eso es lo que significa tds tenemos que dividir la medición de los tds en dos partes por un lado podríamos hablar de la materia orgánica y por otro de las sales inorgánicas dentro de esas sales inorgánicas vamos a encontrar el calcio el magnesio el potasio el sodio también carbonatos cloruros sulfatos bicarbonatos nitratos para rematar con la definición básica tenemos que decir que la unidad que usamos para medir los tds es en ppm que serían en partes por millón cuando realmente tendría sentido poder relacionar el tds con la dureza del agua con el gh en otros vídeos aquí en el canal podéis buscarlos cuando os explicado como yo preparo las sales para las caribinas hay sí que tiene una relación lógica el poder usar los medidores de tds para saber qué gh busco para en este caso las caribinas como os insisto pero esto puede ser llevado igual a cabo con otras especies que necesitéis llevar a unos parámetros muy concretos porque si nosotros tenemos al final en un recipiente un agua sin nada un agua de osmosis en ese agua no va a ver sales o por lo menos va a haber una concentración mínima la que nos marque el medidor si nosotros añadimos nuestros cacitos de sales en este caso imaginados que es sólo gh si sólo añadimos calcio y magnesio nuestro medidor nos va a dar una relación de calcio y magnesio disuelto en ese recipiente de agua por tanto si podemos hacer una relación directa porque sabemos que en el agua no hay otras sustancias pero esto no va a ocurrir si usamos por ejemplo agua mineral no va a ocurrir si usamos agua del grifo porque el agua del grifo no solamente hay calcio y magnesio el gh nos vamos a encontrar que hay calcio magnesio cloruros hierros potasios sulfatos va a haber de todo y como va a haber de todo el medidor de tds es capaz de analizar todas esas sustancias con lo cual es imposible hacer una relación directa entre ese medidor de tds con 180 ppm a que esos 180 ppm son 3 de gh es imposible puede ser 3 de gh 5 de kh con un ph de 7,2 con unos nitritos de es imposible entonces la relación directa que yo le veo toda la lógica y por eso estoy explicando esto es cuando usamos un agua de osmosis que está el agua lo más limpia posible a cero de parámetros y añadimos nosotros las sustancias para darle forma a ese agua para nuestras especies de animales que tenemos en ese momento si podemos buscar una relación pero si no es de este modo tendrías que analizar continuamente dentro de ese agua de grifo imaginaos qué parte son los carbonatos qué parte son el calcio y el magnesio qué parte son los nitritos se tendría que saber la relación de cada para realmente llegar a un tipo de simbiosis es más o menos entendible yo creo que es es fácil si lleváis a la lógica lo que os estoy explicando habitualmente tenemos la costumbre de relacionar los tds con la dureza de nuestra agua porque es una forma fácil de transmitirlo pero realmente dentro de la dureza del agua o dentro de lo que nos miden los tds no solamente el gh que sería la dureza del agua es lo único que nos miden los tds resumiendo un poquito si la dureza del agua sería el gh y esos son calcio y magnesio los tds nuestros medidores digitales no sólo miden calcio y magnesio nos están midiendo otras muchas cosas que tenemos disueltas en el agua por lo tanto pensar que la relación directa de que el tds es lo mismo que un gh es incorrecto quiero dejaros para finalizar el vídeo una pequeña tabla que la podéis encontrar en muchos sitios pero os la quiero poner aquí ahora en grande estáis viéndola ya y en esta tabla lo que hace es una pequeña relación del grado de dureza con los ppm es las partes por millón que serían los tds simplemente os la pongo como algo significativo pero siempre espero que entendáis la diferencia para acabar con el vídeo esta semana como resumen final quiero que os acordéis de esto si usamos un agua del grifo para nuestros acuarios y tiene un valor de tds que no penséis que esos tds tienen una relación directa con la dureza del agua porque si si tienen más tds hay más sustancias más sales disueltas en el agua pero no todas esas sales van a ser calcio y magnesio hay muchas más la única forma de tener una relación directa con el calcio y magnesio y los tds sería cuando fabricamos o tenemos agua de ósmosis y añadimos nuestras propias sales es la forma de controlar exactamente que introducimos los productos que necesitamos para conseguir los parámetros deseados es la única forma bueno chicos gracias por estar ahí y hasta la semana que viene